es claro cuando hablamos de un vehículo del orden de los 100.000 dólares que la lupa o el ojo que tenemos que poner es absolutamente distinto porque el cliente en particular es muy exigente por eso ahora te propongo el informe final sobre el ml 350 el clima que puede lograrse a bordo de un clase m es sencillamente exquisito los materiales las terminaciones los encastres responden a los más altos estándares de calidad todo en él parece definido por el lujo y la funcionalidad las cinco plazas son lo suficientemente generosas para encarar un viaje un saludo It's all that we need in our lives Now the risk that might break you's the one that would save A life you don't live is still lost So stand on the edge with me Hold back your fear and see Nothing is real till it's gone Hold on Los detalles se suceden a medida que avanzan los kilómetros Cinco ocupantes pueden ubicarse de manera absolutamente confortable Con una dosis extra de luz, espacio y funcionalidad Esta versión en particular, la ML350, viene equipada con una caja automática Que es una de las puntas o estrellas de la casa alemana Estamos hablando de la transmisión 7G Tron Que combina siete relaciones de manera absolutamente franca Para obtener, en todo momento, la mejor respuesta motriz Tanto el equipo de audio como de climatización Son elementos que, sumados al techo corredizo Hargan un plus de confort en cualquier viaje Hold on Before it's too late Until we leave this behind Don't fall Just be who you are It's all that we need in our lives To live like you need it Love till you feel it Antes de pasar a las imágenes que nos permiten ver el desempeño dinámico de este auto Nos permitimos recordarle que este ML350 se vende en los concesionarios locales A un precio sugerido de 98.500 dólares Esta versión 350 nafta utiliza un impulsor ya conocido en la casa, en los modelos CLS y en la clase E Pero sin dudas el corazón de este ML hay que buscarlo en el sistema de tracción El 4MATIC combinado con el sistema integral 4ETS Más que una sopa de letras, lo que indica es un sistema casi perfecto en lo que hace a la tracción Mediante una gestión electrónica, cada rueda recibe en cada momento el par exacto para lograr la mejor tracción No hay deslizamientos, no hay patinamientos Actúa casi como si tuviera tres ejes diferenciales bloqueables Es todo lo que necesitamos en nuestra vida Es todo lo que necesitamos en nuestra vida Se ve Se ve Si Se ve Se ve Se ve